Bueno, 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 que viene aquí el padre de todos sus hijos Zorrox Para dar la misa más aclamada, venerada y respetada de la comunidad fitness La misa de los domingos de Padre Zorro Y antes de comenzar, comprobación de zorretes, un, dos, tres... ¡Activos! A continuación, en este capítulo Tenía un asunto pendiente, un cabo sin atar Un cabo que se llamaba James Roca No descarto que hubiésemos llegado a las manos Mr. Marquinos, con tarroca A puñetazos Pero Titán, si nunca te rindes, si eres el hombre que nunca se rinde Y bueno, señores, ustedes ya saben que la comunidad fitness alberga horrores Y esta semana no ha decepcionado Yo le pongo un 8 sobre 10 en nivel de monstruosidad Monstru... Es muy difícil esa palabra, ¿eh? Monstruosidad Es que el monch... monch... monstruosidad 8 sobre 10, ¿vale? Y a esta semana le vamos a titular algo así como... déjame pensar La venganza de Marquinos El hombre que vino del más allá El señor Marquinos no solo vino del más allá para que los mozos no se dopen Sino que vino con un poquito de sed de venganza Sí, lo típico, ganas de dar palos Dicen que el amor mueve montañas Y yo discrepo un poco O si el amor mueve montañas El odio mueve planetas Y las ganas de trincar... universos Vamos a ser claros Vamos a ser claros Le damos mueve montañas Sí, sí, pero las ganas de trincar... Es que la naturaleza nos ha hecho así Trincadores Y no me seáis puritanos ni puritanas Que todos somos parecidos Todos unos guarros Yo me he pasado toda la adolescencia engañado por las mujeres Por las chicas de mi clase Que decían... No, nosotras no nos tocamos Qué asco Pero si le daban ahí A la lenteja eso Hasta que salía fuego Las cabronas de ellas Y yo engañado Creyendo que eso era cosa de hombres A la lenteja sí Como si no hubiera mañana, eh Pero siempre de cara al público Oye, no, sí Nosotras no nos tocamos Es que me han tenido engañado, eh Bueno, chicos Que me lío Hoy la perlita más brillante de la corona Va a ser la movida de Marquinos y Roca Sí Pero esto no sería un recopilatorio Si no te traigo los entrantes Esos tan sabrosones Que te pegan aquí Y tú los disfrutas Además, hoy os traigo al hombre que nunca se rinde Y al dinamita Dos personajes aclamados, venerados, respetados Y podríamos decir que son emblemáticos en los recopilatorios Y os pido disculpas Y os pido disculpas porque cada vez que digo el hombre que nunca se rinde Debo hacer esto Mi dignidad Adiós Vale, chicos ¿Por qué traigo hoy aquí a la misa de Padre Zorro al hombre que nunca se rinde? Pues muy sencillo Por publicidad engañosa Este tío lleva años dando la turla Con lo de Siempre es demasiado pronto para rendirse Un titán nunca se rinde Y el consecuente Lleva años Con esa mierda de mensaje Que es que me cago en la leche bendita Y es publicidad engañosa ¿Por qué? Pues yo te lo explico Que siempre es demasiado pronto para rendirse ¡Arriba! Y un titán nunca se rinde ¡Pum! ¡Arriba! Pero titán Si nunca te rinde Si eres el hombre que nunca se rinde Y vas y te quedas abajo Pero no una Dos veces Obviamente todos fallamos Pero claro No todos somos el hombre que nunca se rinde ¡Claro, titán! Entonces O no fallas O cambia el mensaje Pero aquí Algo falla Que siempre es demasiado pronto para rendirse ¡Arriba! Por cierto Pedazo de histéricos Polito nuevo, ¿eh? Que solo sabéis Quejaros Que no os calmáis Con que pico Cámbiate de polo ¿Cuántos queréis que tenga? Pues Uno nuevo Lo veréis en los próximos vídeos Lo repetiré 27 veces Vale señores Pasemos con la perlita Del dinamita Que solo me la habéis comentado No sé cuántas veces Me la habéis comentado Pero es que es la polla Porque yo estoy suscrito a su canal Y aún así me mandáis el vídeo 27 veces Y a mí me salta la notificación Y ya sé que ha subido un vídeo Tenemos que hacer algo con esto, ¿eh? De verdad Vale Me habéis mandado su vídeo 27 millones de veces Después de que yo Lo viera Bien Y esto es lo que ha pasado El dinamita subió esta semana Un vídeo que dice así Compro la casa De mis sueños Y bueno Sale él como en el jardín Con la piscina De fondo En un casoplón Que parece el típico De la portada De la revista Hola Las típicas fotos De mansiones De famosos De alta alcurnia Pues parece eso Es un mensaje como motivante ¿No? En plan Yo empecé ahí En el trastero de mi casa Y ahora vivo aquí En una mansión Y tú Puto pobre Pero yo En una mansión Es un mensaje motivante Sobre todo Para los típicos motivados Que les encanta comprar Estos cursos Para emprender Emprender es lo mejor Que puedes hacer en la vida Si no emprendes No eres nadie Tú que haces Yo emprendo Hola ¿Qué tal? Chicas Me llamo Asier Y me dedico a emprender No sé En qué Pero emprendo Es un vídeo motivante Sobre todo Para los que disfrutan Tanto del marketing online En plan Yo vendo unos servicios Que es lograr Que tú consigas Tus objetivos Y si yo enseño Mi resultado Pues digamos Que esto se vende mejor ¿No? Como que cobra todo Lógica Al final genera más confianza Que alguien Que te va a enseñar A recorrer un camino Él lo haya recorrido ¿No? No vas a ir con uno Que nunca ha ido por el camino Y te diga Venga vamos por ahí Y te pierdes ¿No tenéis al típico amigo Que hace como de GPS Y siempre cree Que él sabe por donde se va Y os pierde Pues con ese no te vas a ir Aunque todos sabemos Que el 90% De los motivados Que se apuntan A este tipo De cursos Para pasarse la vida No consiguen Una puta mierda Bueno sí Consiguen Aligerar peso Sí Adiós dinero La cosa es que yo me alegro Por el dinamita Porque más allá De su ambición desmedida O de que sea una persona Que vea a las otras personas Por mero interés Pues bueno Esto no casa mucho conmigo Porque yo soy bastante humano En ese aspecto Y digamos que ha seguido Unas tretas un poquito Un poquito del dinamita Pero más allá De eso Cualquier persona Que consigue algo Sin robar Y sin delinquir Pues yo me alegro Hombre Que sea feliz ahí En esa casa Y que nos invite Un día A la piscina Además En este canal Mejor que en cualquier otro sitio Sabemos que el dinamita Ha tenido que salir Muchas veces De debajo del fregadero Para apagar esa casa Hola que tal Tengo que decirte Que me ha costado encontrarte Bueno chicos Llegamos al punto álgido Del vídeo Al núcleo del intendio A la perlita Más brillante De esta corona Y esta frase Me queda bien a la primera Porque la tengo Súper ensayada Marquinos Y es roca Es roca Y Marquinos Se prendió Se prendió la vaina Esta semana ha sido movidita Porque primero El señor Marquinos Subió esta foto A Instagram Con esta persona El innombrable Esta persona Que actualmente No me simpatiza Demasiado En unos meses quizás Se me pasa Pero a día de hoy No me genera Unas emociones Positivas O sea Prefiero ver Yo que sé Una mierda pinchada En un palo Antes que la cara De este señor A día de hoy No soy una persona Rencorosa Y se me pasará Pero a día de hoy Prefiero las mierdas Pinchadas en un palo A día de hoy Y seguramente mañana también La cosa es que subí una foto Con este Le iba a llamar ser Con el Es que Que no quiero ser malo Macho Voy a intentar ser profesional El comentarista Vale El señor Marquinos Subió una foto Con Esroca Vale Donde señala Con el hombre más polémico De Youtube El hombre que lleva En definición Desde 1996 El hombre Que dobla sartenes De plástico El hombre Que odia al mundo Y yo añado El hombre Que con mucha frecuencia Ve que ponen En duda Su masculinidad Y tiene que hacer El tonto Para demostrar Que es más fuerte Que fulanito de tal Porque si no Su hombría Corre riesgo Se la quitan Le quitan del DNI Lo de que es un hombre Si si Este hombre Vive aterrado con eso Y tiene que Demostrarlo Lo duro que es Lo follador que es Y lo machote que es Pobrecito Que le van a quitar La masculinidad Vale señores Lo que dije antes Marquinos vino Del más allá Del mundo De los chuzados A nuestro mundo Con dos intenciones Una Que los mocillos No se chucen Todos aquellos Que tengan un poco De interés En estas sustancias Pues él Mandar un mensaje De que no Concienciar Vale Y dos No se va a guardar Nada No se va a callar Nada Porque él En el pasado Sufrió ciertas cosas Y ya Pues es que Le da igual Y va A purgar Mierda Y ha empezado Con el roca Y este vídeo Y luego me toca a mí Me cago en la puta Marquinos Marquinos durante años Se mantuvo al margen Mientras recibía El oleaje Ya empiezo Con las analogías Si no hablo De guerras Hablo de oleajes Pero la cosa es aquí Chungo Durante años Las olas golpeaban En su pecho Y él aguantaba Como un dique Duro Firme Y en este símil Las olas representan Los vídeos De roca Y de padre zorro A su pecho Los vídeos Que le hicimos Durante años Y él aguantó Se mantuvo al margen Pero ahora vamos a pillar cacho Y yo también Ha llovido mucho Desde entonces Y a mí me tuvo como bloqueado Durante 50.000 millones de años Desde los dinosaurios Y este año Giro argumental 2020 Y hemos hecho Las paces Pero Tenía un asunto pendiente Un cabo Sin atar Un cabo Que se llamaba Jim's Roca Marquinos subió un vídeo Esta semana Un vídeo que dice así Mi opinión Sobre Jim's Roca Básicamente Es un vídeo Testimonio Primera persona De lo que sufrió En el pasado El Jim's Roca De 2016 2017 Incluso 2018 A partir de 2019 Empezó ya A centrarse el chaval Era un hijoputa Hablando claro Eran mierdas Era un basura Era un cabrón Era un mamón Era un tóxico Era un asqueroso Era un infeliz Era una persona vacía Comenta lo basura que era E incluso señala Que en el pasado Le tenía tanto rencor Que de haberle visto A puñetazos Jim's Roca Ven Yo perdono No olvido Pero perdono En esos momentos Obviamente Si yo en algún momento Me hubiese cruzado Con Jim's Roca En persona Y hubiésemos tenido Alguna palabra No descarto Que hubiésemos llegado A las manos Señores Esto es la puta Comunidad fitness En esta comunidad Algún día Va a haber hostias Que ya te lo digo yo Y seguro que estoy yo por ahí En medio Me cago en la leche Marquino señala Que el polaco Es una persona Sin amor propio Y que no ha tenido Mucho cariño En el pasado Por terceras personas Que no le querían Y con un odio atroz Al mundo Mira lo que tenemos aquí Jim's Roca Esto en su momento Te hubiese dado mucho amor Mucho valor Te hubiese dado Tranquilidad Calma Hubiese sido una mejor persona De lo que eras en el pasado Cabrón Esto El amor Que por eso actúas así Porque no te sentías querido Te sentías solo En un mundo difícil Te sentías vacío Triste No eras feliz Contigo mismo No sabías estar solo No sabías quererte No sabías darte amor Un amor que nadie Te había dado como debía Durante todos los años de tu vida Pero bueno Que de todo se aprenda amigo Después da un mensaje Que casi se podría decir Que es un mensaje de valor Porque me parece Un mensaje bastante valioso Así la Jim's Roca Llamar la atención Llamar esa atención Para tener ese cariño Que nunca ha tenido Como digo Puede sonar duro Pero es así Yo en estos años Lo he estudiado un poco Y viendo como se mostraba Como actuaba Como hablaba Y las cosas que hacía Pues es una persona Con falta de cariño De amor Tanto de amor propio Como de amor En el círculo cercano ¿Vale? El ambiente donde te crías Para bien o para mal Condiciona mucho A una persona Pero esto Le pasa a todo el mundo Si has tenido Un ambiente familiar bueno Enhorabuena Si lo has tenido malo Lo siento mucho Pero Te tienes que poner las pilas Porque El pasado pasado está Agua pasada No mueve molino Con lo cual Manos a la obra Pues Marquinos aprovecha Para contar como una especie De testimonio Donde señala que también Tuvo un pasado bastante duro Un pasado que yo desconocía Yo también he tenido mi mierda En el pasado Yo Mi padre se murió Con nueve años Mis padres se separaron Con seis años Mi padre Cuando yo era pequeño Consumía droga Etc Etc Que si nos ponemos Pobrecito Pobrecito ¿Quién? Él Yo Todos tenemos nuestra mierda Y esto que acabo de decir Nunca lo había dicho Pero ahora me abro Para dar a entender Que no es excusa El pasado No es excusa Haber tenido una infancia Complicada Nunca es excusa Y nunca es justificación De no es que tengo una mala He tenido una mala etapa Entonces bueno Por muy mala infancia Que hayas tenido Por mucha mierda Que te haya pasado No justifica nada Y no justifica en tus hechos Entonces El insurro del pasado Es un puto basura Es un mierdas Y es alguien con el que Si me hubiese cruzado Seguro que Que si me hubiese dado De hostias Cien por cien Madre mía El giro argumental De esta novela Y espérate Que todavía hay más Luego señala Que se ha comprado Un BMW Gracias a los vídeos Que le hizo a él Y que era de Octava mano Y de 1960 El coche Como el BMW Ese que te compraste De octava mano Mamón Gracias a mí Gracias a los clickbaits De más de 50.000 visitas De vídeos De hecho De Mr. Martínez De vídeos De quien se está hablando De Mr. Martínez El dinerito El partner El coche de octava mano El CVV Del 1960 Que te compraste Gracias a mí Que medio pache es mío Pues vas Como esas me alegro Si oye Si le va bien la vida O sea Si a mí lo de Roca En su día Me pareció muy gracioso Y me voy a explicar Yo me saqué el carnet De conducir Con 18 años Y tengo 35 Por lo cual 17 años De experiencia Con carnet de conducir Cuando Roca Se sacó el carnet Y llevaba 4 días Con coche De repente De la noche a la mañana Se convirtió En una especie De experto De la materia Un experto conductor Un experto Sobre vehículos Pero de la noche a la mañana Con 4 días de carnet Y yo pues Me hacía gracia Si porque a ti te pueden gustar Los coches Saber las características De ellos Pero claro No vayas tampoco De super máquina Cuando tienes que ir Con tu coche Ni la L O sea Que no Que no queda bien Hombre No queda bien Tú te puedes saber Las características Pero no puedes ser tampoco De un puto máquina En el automovilismo Con la L atrás Es que no puede serlo Y en Roca Iba como de máquina De los coches A mi me hacía mucha gracia Lo siento Me hacía mucha gracia Después Marquinos Acabó confesando algo E incluso purgando algo Que llevaba dentro Que nunca dijo Para que veáis que No lo hago Guardo rencor Me he callado una cosa Durante años Y en Roca Si ves esto Espero que tengas los cojones De no negarlo Porque tú y yo Lo sabemos Tú y yo lo sabemos Espero que tengas los cojones De No digas nada No quiero que ni que lo admitas Pero no lo niegues De eso es mentira No voy a dar nombres ni nada Pero Chicas del pasado Con las que he estado Que sepáis que En Roca Cuando lo dejamos Le habló Y le decía Oye por cierto Veo que lo has dejado Con Mr. Marquinos Si quieres contarme algo Tú sabes Porque lo habéis dejado Alguna cosa Sabes que puedo hacer vídeo Eso es de mierdas Eso es de basura Eso es de hijo de puta Porque eso es hacer daño Porque eso ya no es Solo meterse en la relación De una persona Que puede estar sufriendo Por la propia relación Sino querer machacar más aún Y sacar beneficio de ello Esos tristezos de basura Por eso tuviese reventado la cabeza Por cierto Por cierto Hecho de Iris Roca Pero si queréis ver El de Pico de Oro Si os interesa El de Pico de Oro También 3000 likes 3000 likes Que son pocos Poder darle caña Apoyo Apoyo Cabrones Que os agradezco 3000 likes Y hago mi opinión de Pico de Oro Mierda Mierda Terrible Terrible Ver a ese hombre Al susodicho Lo siento mucho Ahí tienes el vídeo Si quieres Lo ves Yo te cuento Que ha habido una respuesta Pero yo no voy a ver eso ¿Por qué? Porque no me gusta Maltratarme Pero lejos de terminar aquí La movida La tostada Se ha ido calentando Mucho más La típica tostada Que cuando está ya muy caliente La expulsa Pues la tostada caliente no Ahora está quemada ¿Por qué? Porque ahora están hablando De hacer un combate Mister Marquinos Contra Roca A puñetazos Bueno papu Pues mira Es una petición Muy interesante Pues lo dicho Chad Es una locura Giz Roca aceptado Lo organizaremos Como digo No va a ser nada De mal rollo Va a ser buen rollo Porque ya ves que estamos hablando Y va a ser el combate Del siglo 2020 Mister Marquinos Contra Giz Roca Pero no os he dicho yo Que en la comunidad Finet va a haber Puñetazos A puñetazos Van a pactar Un combate Va a ser un combate Reglado ¿No? Con árbitros Se van a vender Hasta entradas Bueno 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 Esto va a ser un espectáculo De la hostia Obviamente Si se hace Yo voy Y me cojo En primera fila Para sacar ahí Buen plano Pero los que penséis Que sea un broma No va en serio Vamos a darnos de hostias Pero en buen sentido Con árbitro Con reglas Por supuesto Y todo en orden ¿Vale? Y obviamente Si se hace Muchos de vosotros Vais a ir también Y nos veremos allí En familia Bueno chicos Hasta aquí Papazorro Con la misa semanal Se despide Vuestra ración De Padre Zorro Que nunca falte Larga vida Al Padre Zorro Chicos Espero que os haya gustado Mucho Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calbotín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego